Atleti Cuando peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanares Al estadio Vicente Calderón Donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti Atleti Atletico de Madrid Atleti Atleti Atletico de Madrid Jugando Ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al Manzanares Al estadio Vicente Calderón Que donde acuden a millares Que los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un pueblo noble y sano, derrochando coraje y corazón Atleti, atleti, atletico de Madrid Atleti, atleti, atletico de Madrid Jugando, ganando, peleas como el mejor Porque siempre la afición se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará